Hola mi querida familia, no puedes jugar boxeo de Total Knockout WBC y de WBC Store. Se llevó a cabo el pesaje aquí en Miami, Florida de la pelea Canelo-Gildirim y los dos de manera curiosa dieron exactamente el mismo libraje en la romana en la báscula. La 167.6, los dos algo curioso y los dos por cierto por debajo del límite de los super medianos, las 168 libras. Todo listo para que se agarre México y Turquía en el Hard Rock Stadium, la casa de los delfines de Miami, el día de mañana. Pero por supuesto, antes de que esto suceda, platicamos con los protagonistas. Se sentó con nosotros Canelo Álvarez, Mauricio Sulaiman y Eddie Reynoso. Aquí las palabras de los protagonistas del combate del día de mañana. Eddie Reynoso, páselo barrido mi hermano, páselo barrido. ¿Qué sensaciones te dejan querido Eddie, el ver a tu chamaco, además con una pijama chingoncísima, dar el peso mano? Pues contento, es un gran trabajo y ya nada más mañana sellarlo con una victoria arriba del ring. ¿Cuáles son las sensaciones, a pesar de la experiencia, sigue el nervio del pesaje, enfrentar la báscula, todo esto? ¿Qué pasa por la víscera? Pues son cosas que hay que disfrutar, son cosas que hay que ir siguiendo durante la semana y pues ya listos, ya se siente un poquito la adrenalina con tal de que ya empiece la pelea, pero pues bien, estamos contentos. Cierro con esto. ¿Qué significa que dos mexicanos muevan al mundo del boxeo? Pues me da mucho orgullo más que nada porque empezamos juntos desde abajo, como mexicano y más que nada como tapatillo también que estamos haciendo un gran trabajo y pues para que vea a la gente que sí se puede llegar hasta donde uno quiere, pues nada más necesita uno echarle ganas y soñar en grande. ¿Mensaje a tu gente, hermano? Pues que no se pierdan la pelea, vamos a seguir trabajando, que no se pierdan los peleadores mexicanos, que son los que siempre sacan la cara por el deporte mexicano y pues vamos a seguir por el mismo camino de la misma disciplina. Gracias por atendernos. Un placer. Allí está Eddie Reynoso, la figura del boxeo. Cuídate. Bienvenido, mi querido Mauricio, estamos en vivo aquí y a todo color. ¿Qué sensaciones te deja el pesaje, querido Mauricio? Pues una gran emoción. Ajá. El pesaje es el primer round de una pelea. Claro. Y pues están listos ya para pelear, dieron el peso exacto. Exactamente, claro. El mismo 167.4. Sí, sí, sí. Y listos para la pelea. ¿Qué tienes en la mano, profesúmero, por favor? Aquí está, amigo. Mira nada más. Es el canelito. Ajá. A ver. Se corta por el pelo. Claro, me quedo con el campeón. Y aquí está Gildy. Y el retador ahí. Estas son una labor social que hacemos. Qué bendición. La comunidad indígena del Estado de México. Y pues darle trabajo a esta comunidad y a los niños. Y sacar estos juguetitos. Es un recuerdo especial de este evento. Maravilloso. Pregunta. ¿Le gusta el CED, señorón? Formidable. El año del boxeo. El año del boxeo. Un mensaje final a la gente, sobre todo porque se están abriendo nuevas plazas para el boxeo. Y es muy bueno. Es muy bueno. Ayer se dio una gran sorpresa con un nuevo participante en la subasta. Y eso es muy bueno porque así crece. Pero que la plataforma siga creciendo. Que no se debilite alguna de las situaciones. Y así algunos años se perdió HBO. Exacto. Claro. Esperemos que sigan construyendo. Qué maravilla. Querido Mauricio, gracias por visitarnos. Gracias por ser un caballero. Antes que nada. Y por cuidar tanto al humano, al deportista. Muchas gracias. Y no os pierdan. Esto va a estar espectacular ahí en el estadio de Miami. Aquí es un vaquero. Pero sí. Yo tambor. Como dicen, yo tambor. Querido Mauricio, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Un placer siempre. Qué bendición saludarte. Ahí está. Cuídense. Gracias, Mauricio. Cuídate mucho. Gracias. Ahí está el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, don Mauricio Laibán. Platicando brevemente con nosotros acerca de lo que fue el pesaje de Santo Saúl Álvarez Barragán ante Gildirim. Querido Canelo, bienvenido siempre a tu casa. Mi querido campeón. ¿Cuáles son las sensaciones? Nuevamente demuestras que lo tuyo, lo tuyo, como dicen, es la disciplina. Así es. Yo creo que es base del éxito, ¿no? La disciplina. Y tienes que ser disciplinado para llegar a ser, mantenerte en estos niveles. Creo que es donde ganas las peleas, ¿no? En el gimnasio, en todo este tipo de cosas. Ya mañana es cerrada. No sé de oro una vez. Estos colores, ¿qué significan, señor? No, estoy muy orgulloso de representar a mi país. A cualquier lado que voy, pintar de verde, blanco y rojo es para mí un orgullo y es orgulloso. Abriendo mercados, un mexicano, bueno, no solo uno, dos mexicanos y se lo dije a Eddie recientemente. ¿Qué significa que dos mexicanos paralicen el mundo del boxeo? ¿Qué significa para ti? No, para mí es un orgullo, ¿no? Ser ahorita el lujo más importante del boxeo. Los dos clubes, los mejores, para mí es un orgullo. Yo siempre lo supe, Eddie, para mí siempre ha sido el mejor. Siempre he creído en él y siempre lo he sabido. Y aquí estamos ahora demostrándolo, ¿no? Ahora sí nos están dando el crédito que merecemos. Y la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso. Finalmente, la invitación directamente del campeón a la raza, por favor. Así es, no, agradecerles primero que nada todo el apoyo que me brindan. Agradecerle a todos ustedes también aquí que están en el tiempo de apoyarnos también. Y espero que mañana sea una gran noche y que la disfruten. Gracias por tu gentileza de Ateneros. Gracias. Muchas gracias. Ahí está Santos Saulo Álvarez Barragán, mejor conocido como el Canelo. Así es de que estén pendientes de la cobertura total de Canelo Childirim. Para Total Knockout, WBC, no puedes jugar boxeo. Y por supuesto, WBC Store. Muchas gracias.